Buenas tardes, bienvenidos a la charla. Hoy os voy a estar contando acerca de las imágenes 3D, comúnmente conocidas imágenes estereoscópicas, que lo que nos permiten es percibir en una imagen 2D como si hubiera algo de profundidad, intentar sacar algo más de esa imagen. Este va a ser el índice que vamos a seguir, una pequeña introducción a estos sistemas, qué tipos de imágenes en estéreo nos vamos a encontrar y algunas técnicas de visión en estéreo. Aquí vamos a tener estéreo pasivo, estéreo activo, después algunos sistemas de grabación para este tipo de imágenes y por último un poco de historia, de cómo han ido evolucionando algunos sistemas 3D, desde la prehistoria del 3D, por llamarlo de alguna forma, desde las primeras películas en 3D hasta nuestros días. Nosotros siempre hemos intentado, se ha visto que hay un cierto interés en este tipo de imágenes en que la gente pueda, desde sus casas con algo más o menos barato, poder percibir estas imágenes en profundidad, verlas en 3D. Normalmente nos vamos a encontrar algunos sistemas como pueden ser fotos o libros en 3D, que son simplemente unas cuartillas donde nosotros las podemos observar de alguna manera y las percibimos en profundidad, vemos como si se nos separaran las cosas del fondo y podemos percibir lo que está delante y lo que está detrás. En el cine también, ahora últimamente se ha puesto muy de moda el tema del cine en 3D, ya prácticamente una película que no es en 3D ya casi no vende, entonces se está apostando mucho en estos sistemas y ya un poco en menos medida, sobre todo porque la gente se tiene que ir adaptando a estos sistemas, estaría la televisión y los videojuegos. En los videojuegos, un ejemplo muy fácil, muy conocido a lo mejor es la nueva consola de Nintendo, la 3DS, que nosotros la podemos llevar en la mano y ya lo vemos todo en 3D. También la televisión en menor medida, algún canal ha intentado hacer alguna prueba de emisión de películas en 3D de cada público y también podemos comprar algunas películas que también si nuestra tele tiene la opción de 3D podemos verlas también, pero bueno, esto ya es un poco en menor medida. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tienen que ver cómo poder llegar al gran público. La idea es que, por un lado, se tenga una calidad acorde con las expectativas. Si nosotros le prometemos a nuestros clientes, al público en general, que van a ver algo en 3D, después se lo ponen y ven que esto aquí no cuadran las cosas, que no pueden ver, se ven las imágenes a los dobles o directamente no ven lo que esperaban, pues normalmente esos sistemas están abocados al fracaso. Por otro lado, también precios módicos. Si se intenta llegar al gran público, esto es la única forma de poder conseguir que un sistema funcione de verdad, que te lo compren mucho. Y esto suele conseguirse con precios o con riesgo de pérdida de dinero bajo. Es que pueda la gente comprarlo de forma barata y de forma masiva y después también que puedan recuperar esa inversión que han hecho los accionistas a lo mejor de cierta empresa para poder conseguirlo. Por otro lado, también la idea sería que fuera algo cómodo de usar. Esto normalmente se consigue con gafas o 3D o cascos pequeños que no incomoden a la gente y por otro lado también en cantidad, que a lo mejor el mismo sistema sirva para 3 o 4 personas, dependiendo de lo que tengamos. ¿Cómo se forman las imágenes en estéreo? Pues nosotros tenemos, igual que con el sonido en estéreo, nosotros podemos oír a través de dos canales, el oído izquierdo y el oído derecho, las imágenes estéreo ocurren lo mismo. Nosotros vemos por dos canales, vemos por el oído izquierdo y derecho. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros usuarios vean en 3D, tenemos que conseguir hacer eso, que cada ojo reciba una imagen distinta que la puedan reconstruir. Vale, más o menos esta es la idea. Nosotros al tener dos ojos vamos a percibir de dos maneras la imagen que tenemos delante en nuestro escenario. Lo que ocurre es que cada ojo, en este caso teníamos un árbol, pues cada ojo ve ese árbol de forma distinta. Luego nuestro cerebro es el que reconstruye la imagen con lo que sería la interpretación en 3D, que nos hace permitir que si a lo mejor lanzamos el brazo para intentar cogerlo, pues podamos calcular esas distancias o sepamos que una cosa está detrás de la otra. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos intentando grabar algo en 3D para poderlo reproducir, pues también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que intentar emular ese sistema que tienen nuestros ojos, que tiene nuestro cerebro, de percibir la realidad. Así que tenemos dos opciones. O intentamos agrupar toda la información en una única imagen 2D, que sería algo parecido a intentar dibujar las dos imágenes a la vez, o almacenar las imágenes en 3D por separado. Es decir, tener por ejemplo dos cámaras, dos focos, y lo que está viendo cada uno de esos focos, pues guardarlo en dos fichos distintos, por ejemplo. ¿Vale? Esto, la segunda opción, la primera opción es mucho más barato, es algo fácil de implementar, la segunda opción es algo más caro, pero sobre todo nos da más, es algo más caro, la realidad nos da algo más de calidad. ¿Vale? A partir de aquí vamos a tener dos tipos de sistemas de vídeo en 3D. Por un lado el estereo pasivo, en el cual es, entre comillas, algo más barato, no hay un elemento electromecánico para percibir una imagen en 3D, o el estereo activo, que en este caso es lo contrario. Sí que tenemos elementos electromecánicos, es decir, tenemos cierto tipo de hardware en ese sistema que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si podemos tener el estereo pasivo, a lo mejor que son unas gafas que simplemente tienen un filtro que nos ponemos, o el estereo activo que pueden ser a lo mejor algo más complejo, algunas gafas que puedan parpadear o alguna cosa, en fin, que lleve un hardware más complicado. ¿Vale? Ahora vamos a ver algunos sistemas baratos de estereo pasivo que se han ido ideando a lo largo de la historia. Uno de los primeros fueron las imágenes lenticulares. La idea es que nosotros tenemos sobre una imagen, hemos plasmado las dos imágenes que deberían de ver nuestros ojos y utilizamos unas lentes, ponemos por encima una especie de capa de plástico con unas lentes, que lo que hacen es enviar a cada uno de nuestros ojos la imagen que debería de estar viendo. ¿Vale? La idea es que, bueno, esto fue inventado en los años 40 y lo que hacemos es, primero tenemos las dos imágenes, las dividimos en tiras y cada una de las tiras pues se coloca encima de una de estas lentes. Cada una de estas lentes enviará esa tira, ese trozo de la imagen a nuestro rojo y lo que ocurrirá es que ese ojo únicamente puede ver la parte de la imagen que le interesaría. ¿Vale? Más o menos esta es la idea. Nosotros teníamos la imagen del árbol, hemos hecho dos fotos, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho y lo hemos dividido en tiras. ¿Vale? Las tiras azules representarían la del ojo izquierdo, las verdes las del ojo derecho y después las mezclamos. Lo que hacemos es, sobre una misma imagen, sobre un mismo papel, pues ponemos alternadas cada una de las tiras que tenemos ahí. ¿Vale? De tal manera que en la imagen tenemos las dos fotos y después sobre cada una de esas tiras ponemos lo que vemos por aquí, que serían las lentes que nos están enviando la imagen a cada uno de nuestros ojos, como deberían de llegar. ¿Vale? Esto, en fin, depende un poco del punto de vista de cómo se esté mirando esta imagen, pero suele dar buenos resultados. También depende del número de tiras que hayamos hecho. Eso al final nos va a dar una resolución de imagen horizontal. Cuanto más alta va a ser mejor, va a ser de mayor caridad esta imagen. Esto es lo que se suele utilizar, por ejemplo, se suele utilizar sobre todo para publicidad, tarjetas pequeñas. Ahora mismo, sobre todo en postales, también se suele vender bastante este tipo de imágenes. Las clásicas que cuando tú las tocas notas como una especie de grumillo sobre la imagen y al final, pues eso, si la mueves hacia un lado hacia otro, pues puede una de dos, o a lo mejor cambia la imagen, o nos da este efecto de 3D. ¿Vale? Bueno, como os comentaba, es una de las más usadas, sobre todo para temas de publicidad, cosas pequeñas, cartulinas, y sobre todo es muy barata y relativamente fácil de hacer. Es algo bastante sencillo que con poco dinero se consigue un efecto muy bueno. Otra forma de aprovechar este tipo de imágenes es también sobre los televisores. No sé si habéis visto, los televisores ahora se han empezado a vender también televisores 3D sin gafas, o monitores 3D sin gafas, que te hacen el mismo efecto, solo que a lo mejor que las películas del cine, solo que no necesitas ponerte nada para verlo. Pues utilizan un sistema parecido a este. Tenemos las dos imágenes que necesitamos para los ojos, mostradas en la misma tele, y lo que ocurre es que nos está enviando esas dos imágenes hacia nuestros ojos de forma separada. Esto está muy bien, es un televisor de estas características, es bastante más caro, un poco más normal, pero lo bueno que tiene es que podemos invitar a cierto número de personas a ver la misma televisión y hasta cierto punto pues podrán verlos todos en 3D sin necesitar más gafas o sin necesitar algo más. No podemos, dependiendo del televisor, pues no vamos a poder tener un gran número de personas, pero bueno, nos da una idea de cómo se puede aprovechar. Bueno, el problema que tiene sobre todo es que es el tema del ángulo de visión. Como lo que ocurre es que nos están enviando las imágenes hacia un punto dado, si nos movemos hacia un lado o hacia otro, pues lo que ocurre es que perdemos esa emisión de luz, perdemos esa imagen que nosotros estamos viendo, entonces nos tenemos que recolocar, nos tenemos que mover hasta que conseguimos ver la imagen bien. La 3DS de Nintendo utiliza un sistema parecido a este. Entonces tú, cuando te pones la consola enfrente, pues dependiendo de cómo la muevas, a lo mejor la puedes ver en 3D o no, dependiendo de la distancia, de cómo te la coloques. Otro sistema también bastante conocido es el de la holografía. Son normalmente hologramas que se suelen ver en las tarjetas de crédito, sobre todo, que se suelen ver. La idea es que se ha grabado sobre una lámina la imagen del objeto desde todos los puntos posibles que se pueda ver. Entonces, al mirchar la imagen desde cualquier ángulo, nosotros lo que estamos viendo es el ángulo con el que se ha grabado esa imagen. Entonces, es como si la estuviera viendo en 3D. Al girar un poco esa foto, pues cambia el ángulo de vista, pero como también está grabado, nos sigue enviando la luz hacia nuestros ojos, nos sigue enviando la imagen hacia nuestros ojos y al final cada ojo recibe por separado cada una de las imágenes que debería estar viendo. Lo bueno que tiene es una imagen muy buena. La verdad es que es exacta al objeto, prácticamente. Lo malo es que es muy caro y difícil de realizar. Normalmente lo vamos a ver en imágenes muy pequeñas. Normalmente suelen utilizarse para logos de, por ejemplo, las películas de Sony, sobre todo, suelen traer este tipo de logos, que donde podemos ver el logotipo de Sony en 3D, sobre todo con algunos efectos a lo mejor de colores. Aparte de que un error muy pequeño, aquí decíamos de cuarto de micrón, que es prácticamente despreciable y puede echar por tierra todo el trabajo. Si son imágenes muy grandes, es muy fácil que ocurran este tipo de errores. Así que se suele utilizar únicamente en imágenes pequeñas. El ejemplo más conocido es el que os comentaba. Solo merece la pena para logotipos pequeños de tarjetas. Esto es un ejemplo de, no recuerdo ahora de qué tipo de tarjeta era, pero de una de las de crédito, creo que era de Visa, el que utilizaba uno parecido a este. Otro tipo de imágenes también 3D son las de visión cruzadas. Si recordáis las imágenes, a lo mejor, recordáis a lo mejor el libro del ojo mágico, uno que se popularizó bastante durante los años 80-90. Eran unos libros que traían unas imágenes, tú a simple vista lo veías todo como una amalgama simplemente de colores y formas indefinidas, pero fijándote un poco, cruzando un poco los ojos, podías ver las imágenes en 3D. Este tipo de efecto se basa en que nosotros no miramos, bueno, cuando nosotros miramos hacia un punto, no estamos viendo, bueno, estamos viendo toda la imagen. Pero si nosotros miramos un punto, lo que estamos enfocando es el punto. Lo vamos a ver normal, pero los objetos que tengamos cercanos, lo vamos a ver dobles, porque no estamos enfocándolo. Por ejemplo, una forma muy fácil de ver ese efecto es si a lo mejor estáis mirando a esta pantalla y ponéis la mano entre medias. En ese momento vais a ver como si hubiera dos manos delante vuestras. Si mantenéis la vista, a lo mejor seguís leyendo estas líneas, pero ponéis la mano entre medias, veis ese efecto de objetos dobles. Pues podemos tener el efecto contrario, de que nosotros estemos intentando mirar al centro, a ese punto, pero las imágenes que tenemos a nuestro alrededor se acaben juntando porque nuestro cerebro intenta reconstruir esa imagen y lo que ocurre es que al empezar a ver todos los puntos, al mismo punto, dos puntos que eran de imágenes separadas, les asigna el mismo punto dentro de nuestra cabeza y es cuando empieza a reconstruir esa imagen en 3D. Aquí tenéis una imagen genérica, ahora mismo no sé de nada, pero la idea era que nosotros al mirar esta imagen de esa manera, intentando desenfocar, intentando cruzar los ojos, pues al final se acababan viendo las imágenes en 3D. Vale. ¿Cómo se crean estas imágenes? La idea es dibujar la imagen como si la estuviéramos viendo en primer plano, pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo es enfocar hacia el infinito. Entonces, al colocarla a la distancia correcta, pues lo que ocurre es que nuestro cerebro empezará a leer de alguna manera esa imagen y a reconstruirla dentro de nuestra cabeza. Uno de los problemas que tiene es que las personas tienen que aprender en cierta manera a ver este tipo de imágenes. No es realmente cómodo y al final acaba forzando un poco la vista, dado que no es algo demasiado natural dependiendo con la persona que estemos dando. Otro tipo muy genérico de sistemas de estereo pasivo de visión en 3D son las imágenes de luz polarizada. Polarizada simplemente quiere decir que nuestro ojo va a recibir un único tipo de imagen dependiendo del color o cómo vibre la luz que nosotros estamos percibiendo. Lo que ocurre es que vamos a utilizar unas gafas que nos vamos a poner y van a generar, bueno, van a hacer el efecto de filtro y van a hacer que solo un tipo de luz pase hacia un ojo, solo otro tipo de luz pase hacia el otro ojo. De esta manera, si las imágenes están coloreadas de alguna forma con el color de la luz que corresponde con cada una de las imágenes, con cada uno de los filtros, pues vamos a poder separar la imagen que nosotros estábamos enviando. Y entonces ya por fin nuestro cerebro podrá reconstruirla. Ahora, aquí tenemos dos filtros muy básicos. El filtro de color, que a lo mejor lo conoceréis, eran los más baratos que se solían utilizar antes, que eran simplemente las gafas de dos colores. Entonces nosotros lo que hacíamos era ver una imagen que se había coloreado usando estos dos colores, usando el rojo o el azul. Entonces, cuando nos poníamos las gafas, lo que ocurría es que el color rojo filtraba todo lo que hubiera de ese color y dejaba pasar la imagen coloreada del otro color. Y el primero lo mismo, hacia el efecto contrario. Otra opción es lo que se suele utilizar, sobre todo en los cines más o menos baratos, los cines 3D. Ahora, últimamente, son los filtros electromagnéticos. El primer tipo de gafas, lo malo que tiene es que perdemos un tipo de color. Nosotros normalmente recibimos, podemos percibir tres tipos de colores básicos y después, pero con estas gafas lo que ocurre es que perdemos al menos uno de esos dos tipos básicos. Normalmente vamos a tener el RGB, el rojo, azul y verde. Con estas gafas al menos perdemos uno de esos colores, con lo cual cuando nosotros nos las ponemos no es tan realista lo que estamos viendo. Con el filtro electromagnético es algo distinto. Nosotros seguimos perdiendo colores, pero no son tan llamativos. No hemos perdido toda una gama cromática, sino que hemos perdido, en cierto modo, únicamente el tipo de luz que no vibre, que no consiga pasar ese filtro. Aquí tenemos un ejemplo del filtro con polarización de luz por color. Lo que tenemos que hacer es elegir dos colores que se encuentren lejos dentro del círculo de la gama cromática. Aquí la imagen de aquí abajo, lo que hemos hecho ha sido separarla. No sé si se puede apreciar en este monitor, pero por ejemplo aquí en el cactus este se ve como si hubiera dos cactus. Lo que ha ocurrido es que hemos tomado dos fotos, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho y las hemos, una coloreado con un color, otra con otro y las hemos pegado en la misma imagen. En este caso se habían elegido los colores rojo y azul y cuando se mezclan esos dos colores en ciertas partes de la imagen se pueden ver, se pueden intentar apreciar algunos colores, se pueden ver más de esos dos colores, pero en general cuando nos ponemos las gafas, lo bueno que tiene es que vamos a ver las dos imágenes por separado, más o menos bien, lo malo es que hemos perdido colores. Bueno, en este caso es lo que os había comentado, al final cada ojo va a recibir una imagen por separado y lo podrá reconstruir de forma eficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a perder los colores. Esto normalmente se suele utilizar en sistemas de videojuegos baratos que no nos impliquen demasiada pérdida, el hecho de que no lo vean en 3D, o también en libros. Muchos libros, sobre todo infantiles, que se quieren vender para los niños suelen utilizar este sistema. Simplemente viene en una cartulina con las gafas, te las pones y ya pueden ver el libro en 3D. En el caso de la polarización electromagnética, lo que ocurre es que la luz al final es como si fuera una onda electromagnética y es susceptible de ser modificada dependiendo de algún filtro que nosotros podamos poner. En general, los rayos de luz van a oscilar en todo el espectro electromagnético posible. El tema es que nosotros vamos a quedarnos únicamente con los rayos de luz que oscilen de cierto modo. Esta es más o menos la idea. Nosotros tenemos un emisor de luz que puede vibrar, aquí la luz puede vibrar en cualquier sentido, pero al pasar por ese filtro nos quedamos únicamente con un cierto tipo de luz que vibra en un único plano. La idea es que una imagen va a estar a lo mejor codificada utilizando este tipo de luz, la otra imagen va a estar codificada a lo mejor utilizando luz horizontal, que vibre en el plano horizontal. Podemos tener varios tipos de filtros, que sean el tipo lineal, circular o elíptica. Ya depende de para qué lo queramos usar, pero en general quiero recordar que en los cines se suele utilizar polarizaciones lineares. Suelen ser unos filtros también más o menos baratos, no suelen costar demasiado y es bastante bueno sobre todo por el hecho de que si se les rompen las gafas. Las gafas que suelen ponernos en los cines lo suelen utilizar todo en uno de dos o las reutilizan o algunos cines también os las regalan. Son tan baratas que se pueden permitir ese luz. ¿Cómo suelen funcionar los cines en 3D? Lo que ocurre es que en un cine en 3D tenemos un cañón de luz que va a emitir las dos imágenes a la vez. Tenemos la película grabada para el ojo izquierdo y para el ojo derecho, pues cada cañón elige una de las dos películas y la emite. Y lo que ocurre es que la envía codificada con el filtro. Nosotros tenemos las gafas que también hacen el efecto de desentrelazar esas dos imágenes que nos han mezclado los dos cañones y entonces ya nos llegan a cada uno de los ojos la imagen que nosotros queríamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues al menos los proyectores, cada uno con su filtro de luz, una pantalla de cine donde se mezclan las dos imágenes para que puedan ver las personas y después las gafas que se pone cada una de las personas. Más o menos esta es la idea. Nosotros tenemos los dos cañones, en la pantalla se nos van a mezclar las dos imágenes y después con las gafas podemos separar las dos imágenes. Es más o menos barato de implementar, es fácil que los cines tengan dos cañones de luz, es fácil conseguir dos filtros para cada uno de los cañones y lo único que necesitamos invertir sobre todo es en las gafas. Las gafas son más o menos baratas, que normalmente si te las llevas de casa te suelen descontar un euro para darle un valor simbólico, creo yo, porque la verdad es que no suelen ser baratas bastante baratas. Bueno, la diferencia con los sistemas de esteroactivo, como ya os comentaba, es que utilizan algún tipo de elemento electromecánico, no se encarecen sobre todo el sistema. Lo bueno que tiene es que nos dan mayor calidad, lo malo que tiene es que hay que invertir mucho más. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de elegir un sistema u otro. Normalmente, si es algo que es fácil que se vaya a romper o que queremos que vaya mucha gente, se suelen utilizar sistemas baratos, como os he comentado del cine en 3D. Si queremos algo que lo va a utilizar poca gente o que por lo menos queremos que se lo lleven para casa y lo utilicen para toda la vida, como suelen ser teles 3D, pues en ese caso sí que les conviene que sea algo más caro, pero que sea mejor. Una única persona sí que se puede plantear por lo menos un gasto de 600 euros en una tele 3D o de 1.000 euros en una tele 3D para poderse la llevar a su casa y poderla utilizar durante un buen tiempo. Bueno, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, pueden ser sistemas más caros o más baratos. Así que podemos elegir también a lo mejor algo entre medias entre un sistema de estereo activo o de estereo pasivo. En el caso del estereo activo, lo que ocurre es que casi toda la mecánica está en las gafas que nosotros nos ponemos. Este tipo de sistemas suelen utilizar unas gafas que tienen unas lentes especiales que tienen algún tipo de mecánica para poder separar las dos imágenes que nosotros vamos a estar viendo. Este tipo de las gafas de estereo activo, sobre todo, lo que suelen llevar es un tipo de lente que lo que hace es volverse opaca o translúcida, dependiendo si pasa por ella corriente o no. Entonces, nosotros lo que se suele hacer es que el monitor, bueno, como sabéis lo que ocurre en los monitores, sobre todo, es que nosotros dibujamos una imagen, después lo dibujamos la siguiente, la siguiente. Vale, lo que puede ocurrir es que cuando hemos dibujado una, esa primera imagen sea para un ojo, después dibujamos la siguiente imagen y esa imagen sea para el otro ojo. Entonces, lo que han hecho estas gafas es, primero, tapan un ojo, se vuelven opacas, entonces, este ojo puede ver la imagen que debería de ver, cuando se intercambia la imagen en el monitor, se tapa el otro ojo y el otro ojo puede ver la imagen que debería de ser suya. Creo que ocurre que si parpadean lo suficientemente rápido, apenas nos damos cuenta de que existe ese parpadeo, entonces es cuando ya percibimos ese efecto en 3D. Vale, aquí uno de los problemas es que las gafas deben de estar sincronizadas con el monitor, pero lo bueno que tienen es que es algo más o menos fácil de realizar, aunque también es un poco más caro que los sistemas anteriores. Vale, para que no se note este parpadeo, de que las imágenes están parpadeando, pues se necesita que ese parpadeo se produzca a una tasa alta. A partir de 25 frames por segundo es cuando ya empezamos a percibir imágenes en movimiento. Para ver una película, normalmente las películas de animación, sobre todo las antiguas, solían ir a esta frecuencia, 25 frames por segundo, que era lo básico para poder ver las cosas en movimiento. Con las gafas estas ocurre lo mismo. Al menos 25 frames por segundo para cada uno de los ojos. Eso quiere decir que deberíamos de estar emitiendo imágenes al doble, porque tenemos los ojos. Vale, como mínimo, los monitores deberían de ir a 50 hercios, 25 para cada uno de los ojos. Y ya para imágenes en alta calidad, películas en alta calidad, que no se note tanto, se suele utilizar frecuencias bastante más altas, de 120 hercios, 200 hercios. Si alguna vez habéis visto a lo mejor algo de publicidad de alguna de las teles nuevas que dicen que van a no sé cuántos hercios las imágenes, suelen ir, sobre todo, no me acuerdo si ahora si eran las de Sony o alguna de estas parecidas, cuando, si alguien se quiere comprar una tele en 3D, pues lo primero que hay que mirar es esto, sobre todo, ver a qué tasa de refresco pueden ir, cuanto más mejor, sobre todo. Vale, entonces, ¿cómo funciona? Lo que ocurre es que tapan un ojo, cambian la imagen, tapan el siguiente ojo, cambian la imagen. De esa manera, los dos ojos van a recibir un stream de datos, van a recibir un flujo de imágenes que van a poder, que va a estar dividida para cada uno de ellos. El cerebro, en este caso, es capaz de reconocer las dos imágenes por separado, unirlas, y es cuando ya tenemos la escena en 3D. Vale, otro tipo de de sistemas de 3D, de visión o 3D, son las gafas de realidad virtual. En este caso, nos quedamos únicamente con las lentes, ¿vale? Las gafas de realidad virtual lo que hacen es que cada una de las lentes es como si fuera una pantallita, y al ponernosla, pues cada una de las pantallas emite una imagen distinta, como un ojo ya no tiene posibilidad de ver la otra pantalla, pues cada uno de los dos ojos está recibiendo una imagen distinta, un flujo de datos distinto, y ya es como, es lo más natural, lo más parecido a lo que podemos tener en la vida real. Vale, en este caso, las gafas de realidad virtual ofrecen una calidad de imagen muy buena, sobre todo, depende también de qué tipo de pantallita estemos usando, pero en general, podemos, teóricamente, podemos conseguir una calidad de imagen bastante buena. El problema que tenemos sobre todo es que estas gafas normalmente están conectadas a un ordenador o algún emisor de imagen, ¿vale? Las gafas no suelen llevar un disco duro, no suelen llevar algo donde esté almacenado esa información, así que tienen que estar cerca de algún elemento que le envíe esa imagen, esos vídeos. Antiguamente eran bastante aparatosas, incómodas, aunque se sigue avanzando en estos aspectos, ya se tienen algunas gafas que son prácticamente parecidas a unas gafas normales de sol y que no son tan incómodas de utilizar. Una evolución de estos sistemas de gafas de realidad virtual serían ya los sistemas de cascos de realidad virtual. Tenemos lo anterior, las gafas, más luego un sistema de sonido que nos permita percibir también el sonido envolvente que tengamos y también algún sistema de tracking que nos permita saber si vamos si hemos girado por ejemplo hacia la izquierda o hacia la derecha la cabeza pues que esa imagen que nosotros estamos percibiendo si giramos hacia la izquierda pues que se vaya adaptando a nuestros movimientos. Esto ya es lo más cercano al entorno 3D de realidad virtual. Por último también habría que hablar de los sistemas de grabación. Cuando nosotros tenemos una cámara normal por ejemplo la cámara con la que estamos grabando ahora tiene una única lente por lo tanto no puede capturar todo el entorno no puede capturar las dos imágenes que nosotros necesitamos para después reproducir el vídeo en 3D. Lo que se necesita es tener dos cámaras dos focos cada uno de los dos focos grabará lo que debería de ver cada uno de nuestros ojos después eso va a ser lo que se va a mostrar al público en las películas. Aparte suele haber más problemas al respecto dado que no todos tenemos una distancia interocular nuestros ojos no están siempre a la misma distancia cada persona es un mundo cada persona puede tener la distancia de los ojos distinta por lo tanto una única cámara no va a contentar a todos pero por lo menos podemos intentar equilibrarlo para que esté a una distancia media por lo menos que contente al máximo número de personas En estos casos alucinamos el doble de imágenes por lo tanto suelen ser más caros también en este aspecto se genera el doble de película para estos sistemas pero también es algo bastante más eficaz a la hora de reproducirlo luego Para los sistemas de ocio los videojuegos es un poco más fácil de utilizar las películas donde se suele utilizar sobre todo estos sistemas es en películas 3D de animación las películas 3D de animación las de Pixar lo tienen un pelín más fácil dado que ellos lo que hacen es generar las imágenes no las graban en sí sino que se hacen un escenario y lo que hacen es grabar la foto de ese escenario en 3D pueden colocar la cámara en un lugar u otro pueden volver a grabar ese escenario si fuera necesario la idea es que ellos lo que hacen es colocar a lo mejor el escenario colocan la cámara donde se correspondería un ojo renderizan colocan la cámara para el siguiente ojo y vuelven a renderizar vuelven a generar la imagen de como se vería en cada uno de esos puntos lo de no es necesario almacenar las imágenes en el caso de los videojuegos porque lo estamos generando en tiempo real en el caso de películas si que habría esa opción de poderlas guardar algunos sistemas de grabación antiguos bueno esto fue una de las de la izquierda fue una de las primeras cámaras de fotos en 3D no recuerdo ahora mismo de que año era pero era creo que de los años 60 y esta la segunda cámara es una de las que se utilizaron para grabar la película de la tarde fue una de las más famosas así que dio un poco el boom de las películas en 3D hace unos años como veis la idea es la misma tenemos dos focos uno para cada ojo entonces podemos grabar en ese momento lo que están viendo nuestros dos ojos generamos el doble de imágenes bueno ahora vamos a estar hablando un poco de la historia de las proyecciones en 3D las películas la primera película la verdad es que hace tiempo yo he oído bastante de ella data del 10 de junio de 1915 anteriormente a esto ya había cámaras 3D imágenes en 3D pero se empezó ya a ver que lo mismo que podemos hacer fotos igual que podemos grabar imágenes pues podíamos utilizar dos cámaras para grabar el doble de imágenes en este caso se proyectaron el 10 de junio de 1915 tres cortos grabados en 3D escenas rurales de estados unidos cortes de la película el rey de la estafa que se iba a estrenar ese año también en plan promocional y un documental sobre las cataratas de imágenes que es lo que habían hecho pues irse con una cámara como la que os he mostrado antes ir grabando estas películas y después la mostraron al gran público entre comillas en este caso utilizaron luz polarizada con colores para mostrarlo y lo proyectaron en el teatro Astor de Nueva York ¿qué problema tuvieron? que fue un fracaso como ya os comenté al inicio para poder vender este tipo de cosas tenemos que contentar a nuestro público la calidad de imagen que tenía era muy mala ya por un lado tenían que utilizar filtros por color que ya es ya degrada la calidad de imagen y segundo estaban utilizando unas cámaras de principios del siglo que tampoco es que ofrecieran una gran calidad de imagen así que al final este este primer intento fue un relativo fracaso dado que no bueno no permitió recuperar el dinero que se había invertido en él pasamos al primer largometraje que fue el 27 de septiembre de 1922 han pasado 7 años las cosas han evolucionado un poco más en este caso fue para la película The Power of Love que se estrenó en el cine ambasador en Los Ángeles igual que el anterior se utilizaron filtros de filtros de luz por color y bueno a partir de aquí se vio que más o menos contentaba un poco más a la gente pero no acababa de ser todo lo rentable posible que ellos esperaban pero bueno por lo menos se vio que había algo por lo que trabajar y se siguieron realizando varias películas con la misma idea la primera película 3D sonora nos vamos hasta 1936 este caso se lo debemos a Italia nos vamos por fin desde Estados Unidos hasta Europa y fue para la película Noche Valdagado bueno perdonad mi pronunciación después pasamos la primera película en 3D con sonido y además en color las anteriores pues bueno eran en blanco y negro algo de color había gracias a los filtros pero tampoco es que fuera algo muy bueno ya pasamos a la película en 3D con sonido y color y en este caso se lo debemos a Rusia fue en el año 1947 para la película una versión de Robinson Crusoe en este caso se utilizaron otro tipo de pantallas distintas ya no se utilizó el filtro por color sino que se utilizó una pantalla de metal corrugada la pantalla de metal corrugado el efecto es similar a las imágenes lenticulares como os comentaba antes las imágenes lenticulares lo que hacían era enviar la imagen a cada uno de nuestros ojos dependiendo de nuestro ángulo de visión el metal corrugado hace algo parecido es como si fuera un metal corrugado de tal manera que cada una de las de las estrías como lo hemos arrugado pues se corresponde con el ángulo de visión de uno de nuestros ojos al tener dos proyectores pues uno de los proyectores envía en un ángulo ese ángulo nos rebota hacia uno de nuestros ojos el otro proyector lo envía de la misma manera y rebota hacia el otro de nuestros ojos es algo un poco más caro sobre todo porque es para un único cine pero es algo bastante más cómodo que las que las que las que las que ponerse unas gafas vale a partir a partir de ahí más de 50 películas en 3D a lo largo del siglo XX bueno aquí tenéis unas cuantas Emitivill bueno os digo la traducción de las películas El pozo del infierno Gorilla contra Tiburón Mujeres gatos de la luna El monstruo de la laguna negra los nombres no sé si os sonarán pero son unas películas que no es que hayan tenido fama precisamente por su calidad es lo que ocurre que muchas muchos de estos efectos en 3D pues al final se dejaban para películas que fueran más llamativas que de calidad entonces se quería atraer a la gente al cine simplemente para divertirlas entonces aprovechaban un poco el efecto 3D para que tuvieran algo más o una adiciente para llegar a para ir a ver la película pero en realidad no es que fueran películas buenas entre comillas vale bueno aquí un resumen de todas estas ¿qué es lo que ocurre? que bueno estas películas no es que sean una gran bueno no eran la octava maravilla del mundo así que al final la gente empezó a perder interés en ellas simplemente se dejaban sobre todo a la gente que bueno a gente joven se intentaba vender ese tipo de películas de serie muchas veces para intentar darle un poco más de publicidad para que viniera gente así que a finales de los 80 prácticamente el cine en 3D murió porque no por un lado mantener un cine en 3D era caro tener además pocas películas que proyectar era peor todavía así que sobre todo el tema del cine en 3D se vendió mucho más en Estados Unidos donde se consumía más cine que por estos lares así que normalmente este tipo de cine en 3D se acabó llevando a las proyecciones en parques temáticos aquí en el parque de la Warner por ejemplo tenéis uno de estos cines en 3D en el parque de atracciones de Madrid también hubo un cine 3D funcionando durante bastante tiempo a partir del año 2000 es cuando empieza otra vez un poco este interés se llega a la conclusión de que podemos seguir trayendo a la gente al cine pues dándoles algo más que ver y se vio que en el cine de animación en 3D pues era un buen punto de partida en este caso una de las primeras películas que nos llegó fue Monstruos contra Alienígenas de Dreamworks y a partir de aquí empezaron a llegar ya bastante más películas Lluvia del Bóndigas de Sony Pictures y Apps de Pixar a partir de aquí Pixar también vio que había bastante más bueno bastante donde sacar partido al 3D así que muchas de sus películas incluso algunas de por ejemplo de Toy Story también las han vuelto a rehacer inicialmente eran en 2D pues las volvieron a hacer en 3D en las consolas también hubo cierta evolución de en el tema del 3D una de las primeras en introducirlo fue la NES la clásica NES no fue la primera hubo antes más no sé si recordaréis alguno la V3 era una consola creo que fue del 79 80 que también nos mostraba gráficos en 3D entre comillas mostraba vectores más que nada pero también tuvo su sistema en 3D vale en el caso de la NES uno de los primeros juegos que hicieron ese efecto en 3D fue el Razer en este caso teníamos un modo en el que podíamos ver el juego con imágenes coloreadas de rojas o azules y nos poníamos las gafas que os había comentado antes y teníamos cierto tipo de visión en 3D esto eran sprites eran imágenes 2D así que tampoco es que se pudiera ver mucho pero lo cierto es que fue un inicio por lo menos vale otra consola que también tuvo su sistema 3D la Master System de Sega fue un poco la analogía de la NES en este caso se utilizaba fue una de las primeras consolas además en utilizar gafas de estereo activo en este caso pues eso eran unas gafas que parpadeaban estaban sincronizadas con la consola y podíamos ver algunos juegos en 3D utilizando este efecto vale hubo bastante pocos juegos para ambos sistemas pero bueno por lo menos hubo 4 o 5 que sí que lo llegaron a utilizar vale lo mismo que Sega sacó su sistema de estereo activo pues Nintendo volvemos otra vez a ella y también sacó su sistema de estereo activo que eran unas gafas también que parpadeaban se conectaban con la consola y algunos juegos podían aprovecharlo también para verlo en 3D todos estos sistemas pues la verdad es que no tuvieron demasiado éxito así que normalmente son curiosidades más que nada uno de los primeros sistemas también que introdujeron el tema del 3D fue la Virtual Void esta fue desarrollada por Nintendo en 1995 y fue otro de sus fracasos en general no era se vendió con un sistema portátil al final no era portátil porque te daba más dolor de cabeza que otra cosa el tema que como funcionaba este sistema era como una especie de casco de realidad virtual tú te lo ponías y dentro veías un par de pantallitas eran pantallitas monoclonas así que la calidad de los colores no es que fuera demasiado buena y aparte eran también eran 2T todo lo que se veía pero daba esa sensación de profundidad al final la gente tampoco se le dio demasiada publicidad al sistema y al final acabó muriendo otro sistema este era para los arcades para los salones recreativos sobre todo el VR Vortress fue uno de los más famosos sobre todo porque incorporaba un sistema de traqueo tú te ponías ese casco y al girar hacia un lado hacia otro pues era como si de verdad estuvieras dentro del sistema y pudieras ver hacia lo que tienes a la izquierda o hacia la derecha esto pues bueno llevado al ámbito de los salones recreativos pues era algo bastante bueno porque estaba por un lado orientado al gran público era una partida era más o menos barata esto era del 99 así que costaba unas 100 pesetas echarle ahí después pasó a ser un euro entonces era algo más o menos fácil para que la gente lo viera y pudiera jugar con él entonces este sistema sí que tuvo varias versiones si nos vamos un poco más a los sistemas un poco más actuales tenemos algunos videojuegos que también han intentado sacar partido al 3D en la última remesa de consolas en la Wii en este caso en el año 2007 uno de sus primeros juegos pues el Bubi y este tenía la opción de poderlo ver en 3D utilizando gafas de colores el juego tenía una opción para ponerlo en dos colores en rojo y azul le ponían las gafas y podíamos jugar en él viéndolo en 3D otra opción también estuvo el juego de avatar cuando sacaron el juego de avatar tenía la opción también de dependiendo de la consola podíamos tener podíamos ver el juego en 3D vale este fue uno de los primeros hoy en día hay varios que lo utilizan el Gran Turismo último lo puede utilizar también si tienes una tele que sea compatible con el sistema en 3D la idea es esa que como lo podemos conectar a la tele la tele tiene su sistema 3D nos ponemos las gafas y ya lo vemos en 3D como si fuera un videojuego normal el futuro bueno el futuro todavía se está escribiendo las pantallas bueno Sharp es uno de los fabricantes más importantes de pantallas tanto para monitores como para portátiles también para para móviles entonces una de sus líneas es la de utilizar pantallas en 3D estos precisamente son los creo que son los que le fabrican las pantallas a la 3DS para Nintendo y bueno esto no es solo para consolas lo pueden implementar tanto en portátiles lo pueden implementar en lo pueden integrar en móviles entonces es algo relativamente fácil y que en un futuro próximo es fácil que tengamos este tipo de pantallas 3D en las que no necesitamos ningún tipo de gafas y vemos el juego en 3D ¿vale? Nintendo 3DS pues ya salió al mercado hace unos meses y bueno se ve que más o menos cumple su función aunque todavía está por ver qué tipos de juegos pueden aprovecharlo también bueno los próximos sistemas de Apple ya le han echado un ojo a este tipo de pantallas así que en alguna revisión del iPhone y de sus aparatejos pues acabaremos viendo también ya la versión definitiva con pantallas en 3D ¿vale? televisores 3D bueno esto ya es prácticamente el presente se están vendiendo aunque no es no es algo fácil de ver todavía ¿vale? que es lo que ocurre todavía se tienen que llegar a integrar dentro de dentro de nuestras casas para que nos hagan programas en 3D por un lado nos vendan las películas en 3D y que de verdad podamos aprovecharlos ¿vale? por último esta va a hablar las gafas 3D de NVIDIA son unas gafas que de estéreo activo que las conectamos al ordenador y si el juego utiliza el driver de esas gafas utiliza el plugin de la API de programación de esas de NVIDIA pues tienen la opción también de mostrarnos ese juego en 3D simplemente poniéndonos estas gafas ¿vale? y bueno hasta aquí ha sido la presentación si tenéis dudas o alguna cosilla pues estoy a nuestra disposición bueno pues si queréis cortamos ¿vale? ¿me gusta un que me suelte de ¿cuál me recomienda lo que yo primero es un compresor para aplicar el que se vea algo parecido al 3D existe? Algunos televisores tienen esa función ya hecha no me acuerdo ahora de qué marca pero algunos televisores simplemente enchufándoles el DVD y activando una opción dentro de la tele te dan transforman esa película 2D en 3D que es lo que ocurre no es 3D de verdad es un truco pero por lo menos te facilitan un poco aprovechar esa característica del 3D algunas películas que han hecho en el cine pues han hecho eso mismo y la gente que la ha visto pues se ha sentido un poco estafatada porque al final es lo que ocurre que el 3D que estás viendo no es de verdad y te das cuenta y al final no es fácil de hacer eso que usted dice si tienes ya una película en DVD verla en 3D que ha sido grabada en 12D normalmente no la va a poder aprovechar con una tele en 3D o por lo menos no va a ser tan directo como debería de ser no va a ser tan fácil o tan cómodo como debería de ser algunas algunas CDs hace poco creo que en el Sanabú suelen tener ahí tele de exposición en 3D o tienen desaulas de albocor entonces ahí se puede ver tienen eso mismo tienen una película puesta y se ve esa película no está hecha para 3D de verdad pero bueno por lo menos se ve como al ponerte las gafas lo consigue ver un poco difícil lo que hace es deformar la imagen entonces el efecto es de vez como si fuera una imagen deformada hacia el fondo entonces lo que está más creativo es un poco más grande lo que está más lejano es un poco más pequeño y intentan hacer ese efecto de que al unir esa imagen lo que debería ir por un lado por lo que debería ir por otro pues tiene un poco el efecto entre el texto no es simplemente un truco y al final no se vea notas un poco el fondo como si fuera un poco más lejano pero ya está entonces no no es tan no es tan fácil de presentar ¿qué ha traído? no es algo pero poco lo suyo sería comprarse ya que te has comprado la tele en 3D pues una película que esté hecha en 3D y entonces esa es cuando de verdad se saca el partido vale un ejemplo que había hace poco era el de no sé ¿recuerdas la película de Avatar? sí vale otra película que hicieron en 3D fue la de Furia de Titán vale no sé si la recordaba esa se ve un poco menos de publicidad la primera la de Avatar la hicieron en 3D de verdad la grabaron con dos camas hicieron todo entonces cuando ibas al cine te ponían las gafas y disfrutabas de la película con la otra con la de Furia de Titán se hicieron lo otro hicieron el truco que he contado la grabaron en 2D porque no tenían pensado emitirla en 3D entonces cuando vieron que Avatar se llevaba a millones y millones únicamente por ser en 3D y os dijeron vamos a intentarlo nosotros también lo que ocurrió fue que ya estaba la película lista para venderla entonces no podían volver a grabarla eso retrasaría mucho entonces lo que hicieron fue coger cada una de las imágenes y aplicarle el filtro que le decía por cada una de las imágenes intentaron hacerla el efecto 3D cuando fueron a verla en público a la película pues vieron que no había diferencia entre verla normal o verla en 3D y es que encima ibas a verla en 3D tenías que pagar 3D más por regla y ahí no veías nada entonces veías un poco el efecto de profundidad pero apenas llegaba se veía mal entonces fue un relativo fracaso la película por eso sobre todo porque hicieron el trabajo de pasarla en 3D lo hicieron mal y encima se llevó peor en ese aspecto en 3D la gente que iba a que nadie va a llevar 2D porque no no tenían nada que ver pero si no ¿sabes si han hablado sobre los casos de la vida? porque se resulta que son los que es mejor imagen que tienen pero al final no bueno eso a lo mejor cargos te puede echar un poco más de ayuda así que en el tema de casco y de realidad sexual el problema es que son muy caros entonces se dejan para muy poca gente una empresa cuando intenta realizar un producto quiere sacar dinero de él entonces si se dan cuenta de que ese producto lo va a comprar una única persona lo va a montar todo el taller de montaje para una única persona para una única empresa entonces el problema que hay es que no se evoluciona sobre todo por eso porque no hay mercado para vender hay algunas de vez en cuando veo alguna publicidad de algunas gafas así que son en 3D y que es un efecto de algo parecido al caso de realidad sexual el caso de realidad sexual de verdad tiene un sistema de traqueo para que si tú quieres la dirección hacia la derecha sepas el mercado eso es muy caro y al final la gente apetece lo va a utilizar pero sí que he visto algunas cosas chulas un poco más chulas que son simplemente las gafas con las pantalitas puestas y después algún sistema de traqueo sencillo como pueda ser el kineto o el manual de la ui también que hiciera alguna cosa así sencillota entonces esa gafa se le está conectada al ordenador el ordenador capturaba que tú te habías movido hacia la izquierda entonces intentaba dar un poco ese ese movimiento hacia un lugar o hacia otro entonces es algo sobre todo está en el ámbito de investigación para conseguir cosas baratas aprovechando lo que ya se tiene pero una empresa de verdad hace poco va a hacer con un casco de radio virtual únicamente para alguien que esté dispuesto a gastarse los millones aquí por ejemplo en la universidad sí que tenemos algunos casos virtual de ese estilo pero vamos tenemos uno ¿qué precio puede tener? ni idea pero mucho muy caro más de lo que podamos ganar para sacar el dinero no sé cuánto podrán aportar solo sé que son caros más que cinco personas no sé exactamente pero no merece la pena gastarse el dinero si no le vas a sacar aquí en la universidad se lo gastan pues porque para investigación está bien se han hecho varias cosillas aquí teníamos por un lado unas gafas que son lo que te decía que son únicamente las pantallitas y por otro lado el casco de verdad la de calidad de la virtual se me parece que sí que tenía el tal que para cómo lo que hacía un lado de la otra entonces bueno a partir de ahí pues es un poco lo que hay la gente intenta tirar por la parte un poco más barata que suelen ser las gafas y con mucho una gafa con pantallitas que algunas hay entonces bueno por lo menos se tiene algo me ha extrañado un poco con estos juegos más actuales como estos de música que sigues usando el sistema de color cuando se vea al final ese tiene un problema no sé bueno en la 233 o en la Dimos 360 pues tienen bastante potencia para poder generar gráficos en 2D en 3D que es lo que ocurre que cuando hablo en 3D digo en 3D que es lo que ocurre que tú cuando intentas generar enseñar un polígono en 3D lo que tienes que hacer es renderizar dos veces la imagen una para los izquierdos y otra para los derechos que es lo que ocurre si tienes millones y millones de triángulos que renderizar pues que al final todos los pasos de iluminación antes tu lado etc pues todo eso lo tienes que hacer el doble de veces con lo cual tienes con mucho la mitad de frames que podrías tener a un juego normal que no fuera en 3D en los juegos actuales lo que ocurre es un poco eso se intenta bueno la verdad ya se ha optimizado bastante ese sistema así que el Gran Turismo por ejemplo la verdad es que tiraba bastante bien la verdad es que se veía bastante bien no sé si lo ha visto lo trajeron hace poco en la Game Fest el año pasado creo que este año trajeron otra cosa también para enseñar en 3D con las teles de Sony la verdad es que el efecto es bastante bueno pero necesitas una celeste 3D y una caja en 3D entonces al final solamente lo va a aprovechar la gente que se haya comprado esa tele y yo hasta el momento no conozco en mi entorno de amigos todavía no conozco a nadie que se lo había comprado entonces te lo vas a comprar únicamente para esa consola el año que viene me sacan otra consola de repente ven que el 3D ha sido un fracaso pues te quedas con dos panos de galices con tu tele 3D que no lo puedes utilizar entonces es un poco eso el riesgo del mercado que va a haber el riesgo del usuario que lo va a comprar por eso no se no se evoluciona tan rápidamente en esto en el momento en el que un millón de personas de un área se compran lo mismo o sea se empieza a plantear si pueden seguir sacando más productos para ese área por lo menos es lo del siguiente por ejemplo con el que te puse antes el ejemplo de virtual que se fue uno de los primeros sistemas así bueno uno de los primeros pero por lo menos de más o menos actuales por un fracaso porque nadie lo compró que lo que ocurre es que si tú das bueno das el hardware y nadie se lo compra pues pierdes dinero la gente los accionistas van tomando nota de lo que ocurre entonces han visto de que han sacado el sistema 3D ha fracasado han vuelto a sacar el sistema 3D ha fracasado en este momento han sacado el sistema 3D parece que está que está funcionando los fines en 3D están en agua vamos a arriesgarnos un pelín más pero no mucho más vale lo de si la oferta y la demanda pues esa oferta va a dirigir como dirigen las cosas cuando te lo he dicho es un PC por ejemplo estamos hablando que hay que proyectar dos imágenes hay emisiones que hago alguna gana de este emisión emitiendo hasta el momento viene el reparo pero si hubo una emisión la del mundial por ejemplo se hace que la emitió en el PC no tenemos ni idea en qué canal pero bueno ese recuerdo que sí que le dieron además mucho bombo porque se dijo eso que se iba a meter en 3D y tal se compraron cámaras para ese momento pero aparte de eso yo no he visto nada yo he visto pasa algo de todas formas pasa algo parecido con los canales HD también yo tengo mi tele que no es HD para qué voy a ver un canal de HD si quiero buscarlo entonces ahora que se han empezado a vender teles en HD pues ya cada vez han aparecido más canales la lesión normal del canal y la lesión HD del canal para la gente que tiene una tele en HD porque no puede al final tampoco es que haya un gran cambio porque suelen ser películas muchas veces antiguas que se han grabado en baja resolución y con mucho le dan un escala en la imagen hasta el HD y ya está entonces es un poco de todo si que existen previsiones que necesitan en HD pero bueno me la compro y puedo ver algo en HD y me voy a comprar una tele en 3D pero no tengo ahora mismo nada respecto a la internet exacto entonces que lo que hace es que se compra la tele en 3D normalmente solo porque tiene la Play 3 o la Xbox que la puede conectar y verla en 3D más allá de eso pues poca gente no sé si habrán sacado algún Blu-ray en 3D otro de los problemas que tiene el 3D era que se necesitan sistemas de almacenamiento muy grandes por lo que contaba entonces si es en HD y además tienes el doble de imágenes pues o comprimes muy bien o necesitas discos muy grandes vale pues ahora con el Blu-ray también se en alguna no sé alguna película me ha parecido ver que también tiene la opción de 3D para poder irla a ver en tu Play Station 3 entonces hasta que no tengas tu Play Station no la puedes ver o tu reproductor Root-ray con esa opción para poder irla es un poco de color yo no sé yo supongo que estos son como ciclos que van dando vueltas esta vez han aceptado el momento entonces supongo que de aquí a 10 años por lo menos sí que conseguirán algún canal en 3D para todas las pelis que se han estado vendiendo en este momento entonces bueno cuando lleguen esos momentos pues ya volvemos a hablar de ellos bueno ¿se ocurre el paso que se va a ver ahí? ¿se va a ver? vale bueno si queréis lo dejamos a tener a tener más gracias gracias aplausos aplausos ¿se va a ver? Gracias.